Por las maravillas, por las bendiciones Dios, cada integrante de la familia Especialmente el papá, el mamá La familia numerosa es una bendición de Dios Dios, cada integrante de la familia Dios, cada integrante de la familia La vida material y espiritual de una familia La vida material y espiritual de una familia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La vida material y espiritual de una familia 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 Conviértete y serás sal La vida material y espiritual de una familia La vida material y espiritual de una familia La vida material y espiritual de una familia Gracias a ese aliento que dio suyom para la cazlema. No, porque hay una prueba. Por eso la cazna es una bendición de Dios. Y después, para el capítulo 1, para el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Cazó la imagen y semejanza de Dios. Cuando acá hay que ir para el lado, acá hay que ir a la cazlema, que ir a la cazlema. Lo que haces, lo que haces. La cazlema, lo que haces. Aquí hay que ir a la cazlema, lo que haces. Es un aliento queichtigó el espíritu. Por eso Es templo del Espíritu Santo Porque para dentro El Espíritu Santo El alma Para que los viajes de Nueva Jerusalén Y ahora Si los hombres se forman El hombre se forman La culpa de los hombres Es que el hombre se forman Y cuando se forman Ahora El hombre se forman El hombre se forman Y el hombre se forman Y el hombre se forman Y el hombre se forman La culpa de los hombres Al son No, no, no. Esa es única. Hay aplausos a la Palabra de Dios. Después para el capítulo 1, para el versículo 22. Versículo 22. Los bendijo Dios diciendo crezcan, multipliquense y llenen las aguas del mar y multipliquense a sí mismo las aves sobre la tierra y atardeció y amaneció como fue el día quinto. Los bendijo Dios diciendo crezcan, multipliquen, y amaneció como fue el día que se le dio a la tierra y amaneció como fue el día que se le dio a la tierra. Los bendijo Dios. 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 Porque los que podemos necesitar de su disposición de la vida, no. Porque la vida no es la digna de tu mamá. No es la digna de tu papá. Si te imaginaste, te dice que tú eres la digna, y tu piedras eres tú. Tú me ves cuando estás conseguido cuatro letras por tu mamá. La gente dice, porque hay que decirle a mi padre como mamá. Si se te puede encontrar una buena cosa, y como te digo, yo le estoy diciendo que no te olvides ni el problema de tu vida, ni el problema de tu vida. Pero el problema es que no te lo dices. No, no, no te lo dices. Porque el hermano que te va a hablar de la vida de tu familia, y de tu familia. La gente merece el dinero, qué es up, que un trono que nos parten a la dirección. Debería que si tú que nos estás viviendo, que te da más abajo, si te lo hagas, cuando ese es un rato, luna vez que te has perdido, cuando te has perdido el bebé, cuando te pasa, a ti has perdido el bebé. Cuando te ayudas a la gente, a eso mismo. Y luego Segundo Y luego 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 Y luego